Introducción. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y a los fieles en Cristo Jesús. Efesios 1, 1. A medida que nos acercamos a esta epístola, confieso libremente que lo hago con considerable temeridad. Es muy difícil hablar de ella de manera controlada debido a su grandeza y a su sublimidad. Muchos han intentado describirla. Un escritor la ha descrito como la corona y el clímax de la teología paulina. Otro ha dicho que es la esencia destilada de la religión cristiana, el compendio más autorizado y consumado de nuestra sagrada fe cristiana. ¡Qué lenguaje! Y no es en absoluto exagerado. Lejos de mí tratar de competir con aquellos que han descrito así esta epístola, pero me parece que cualquier descripción general de ella debe tomar nota especial de ciertas palabras que son características de la misma y que el apóstol usa con más frecuencia en ella, tal vez, que en cualquier otra epístola. El apóstol se maravilla del misterio y las glorias y las riquezas del camino de redención de Dios en Cristo. Estas son las palabras, como mostraré, que él usa con mucha frecuencia. La gloria de todo ello. El misterio y las riquezas del camino de redención de Dios en Cristo Jesús. Otra forma en que se puede expresar la característica peculiar de esta gran epístola es que es una carta en la que el apóstol contempla la salvación cristiana desde el punto de vista de los lugares celestiales. En todas sus epístolas expone y explica el camino de la salvación. Trata doctrinas particulares y argumentos o controversias que habían surgido en las iglesias. Pero la característica peculiar de la epístola a los efesios es que aquí el apóstol parece estar, como él mismo lo expresa, en los lugares celestiales, y está mirando el gran panorama de la salvación y la redención desde ese punto de vista particular. El resultado es que en esta epístola hay muy poca controversia, y eso se debe a que su gran preocupación aquí era dar a los efesios y a otros a quienes se dirige la carta una vista panorámica de esta maravillosa y gloriosa obra de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Lutero dice de la epístola a los romanos que es el documento más importante en el Nuevo Testamento, el Evangelio en su expresión más pura, y en muchos aspectos estoy de acuerdo en que no hay una declaración más pura y clara del Evangelio que en la epístola a los romanos. Aceptando eso como verdadero, me aventuraría a agregar que si la epístola a los romanos es la expresión más pura del Evangelio, la epístola a los efesios es la más sublime y majestuosa expresión de él. Aquí el punto de vista es más amplio, más grande. Hay declaraciones y pasajes en esta epístola que realmente desafían la descripción. El gran apóstol acumula epíteto sobre epíteto, adjetivo sobre adjetivo, y aún así no puede expresarse adecuadamente. Hay pasajes en este primer capítulo, y otros en el tercer capítulo, especialmente hacia su final, donde el apóstol se eleva por encima de sí mismo, y se abandona en un gran estallido de adoración, alabanza, y acción de gracias. Repito, por lo tanto, que no hay nada más sublime en todo el alcance de la Escritura que esta epístola a los efesios. Comencemos tomando una vista general de ella, porque sólo podemos comprender verdaderamente los detalles si hemos tomado un firme agarre de todo y de la declaración general. Por otro lado, aquellos que imaginan que, al dar una división aproximada del mensaje de esta epístola según los capítulos, han tratado con ella adecuadamente, muestran su ignorancia. Es cuando llegamos a los detalles que descubrimos la riqueza. Un resumen de su mensaje es muy útil como comienzo, pero es cuando llegamos a las declaraciones particulares y las palabras individuales que encontramos la verdadera gloria desplegada ante nuestra mirada asombrada. El tema general de la epístola se sugiere de inmediato en su primer versículo. Esto es característico del apóstol. No pudo contenerse y de inmediato va a su tema. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Este es el tema de la epístola. En primer lugar, es Dios, Dios el Padre. Gracia y paz o sean dadas, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre comienza de esta manera, y así es como todo cristiano debería comenzar. Este es el tema que controla todo lo demás. Nunca hubo peligro de que el apóstol Pablo lo olvidara, porque él de todos los hombres sabía que todo es de Dios, y por Dios. La Biblia es el libro de Dios, es una revelación de Dios, y nuestro pensamiento siempre debe comenzar con Dios. Gran parte de los problemas en la iglesia hoy en día se deben al hecho de que somos tan subjetivos, tan interesados en nosotros mismos, tan egocéntricos. Ese es el error peculiar de este siglo presente. Habiendo olvidado a Dios y habiéndonos vuelto tan interesados en nosotros mismos, nos volvemos miserables y desdichados, y pasamos nuestro tiempo en superficialidades y miserias. El mensaje de la Biblia, desde el principio hasta el fin, está diseñado para devolvernos a Dios, humillarnos ante Dios, y permitirnos ver nuestra verdadera relación con Él. Y ese es el gran tema de esta epístola. Nos pone cara a cara con Dios y lo que Dios es, y lo que Dios ha hecho. Enfatiza en todo momento la gloria y la grandeza de Dios. Dios el Eterno, Dios el Eterno, Dios sobre todo, y la gloria indescriptible de Dios. Este gran tema aparece constantemente en las diversas frases que el apóstol usa. Aquí tienes ejemplos. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En quien también nosotros hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito del que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, Dios, el Dios Eterno y Eterno, autosuficiente en sí mismo, desde la eternidad hasta la eternidad, sin necesidad de la ayuda de nadie, viviendo, morando en su propia gloria eterna, absoluta y eterna, es el gran tema de esta epístola. No debemos comenzar examinándonos a nosotros mismos y nuestras necesidades microscópicamente. Debemos comenzar con Dios y olvidarnos de nosotros mismos. En esta epístola somos tomados como si fuéramos de la mano por el apóstol, y se nos dice que vamos a tener una vista de la gloria y la majestuosidad de Dios. A medida que nos acercamos a este estudio, parezco escuchar la voz que vino antiguamente a Moisés desde la zarza ardiente diciendo, Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Estamos en la presencia de Dios y su gloria, así que debemos caminar con cuidado y humildad. Pero no solo eso, nos encontramos de inmediato cara a cara con la soberanía de Dios. Piensa en los términos que encontramos constantemente en las Escrituras, las grandes palabras y expresiones de la verdadera doctrina y teología cristiana. ¿Cuánto hemos oído hablar de ellos en este siglo actual con nuestro subjetivismo mórbido y preocupado? ¿Cuán poco nos han hablado de la gloria, la grandeza, la majestuosidad y la soberanía de Dios? Nuestros antepasados se deleitaban en estos términos. Estos eran los términos de los reformadores protestantes, los términos de los puritanos y los pactantes. Se deleitaban en pasar tiempo contemplando los atributos de Dios. Observa cómo el apóstol llega a este punto de inmediato. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, no por su propia voluntad. Pablo no se llamó a sí mismo, y la iglesia no lo llamó. Fue Dios quien lo llamó. Él es un apóstol por la voluntad de Dios. Lo afirma de manera muy explícita en la Epístola a los Gálatas donde dice, Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Siempre hay énfasis en la soberanía de Dios, y a medida que avanzamos en nuestro estudio de esta Epístola, la encontraremos destacándose en todo su esplendor en todas partes. Es Dios quien ha elegido en Cristo a todos los que son cristianos. Es Dios quien nos ha predestinado. Es parte del propósito de Dios que seamos salvados. Nunca habría habido salvación si Dios no lo hubiera planeado y ejecutado. Es Dios quien amó tanto al mundo. Es Dios quien envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Todo es de Dios y conforme a su propósito. Es según el consejo de su propia voluntad que todas estas cosas han sucedido. Esta Epístola nos dice a lo largo de su contenido que siempre debemos contemplar nuestra salvación de esta manera. No debemos comenzar con nosotros mismos y luego ascender a Dios. Debemos comenzar con la soberanía de Dios. Dios sobre todo. Y luego descender a nosotros mismos. A medida que avanzamos a través de la Epístola, encontraremos que no solo la salvación es totalmente de Dios en general, también es de Dios en particular. Toma, por ejemplo, el gran tema que Pablo desarrolla en el tercer capítulo. La tarea especial que se le había encomendado como apóstol es hacer ver a todos cuál es la comunión del misterio que desde el principio del mundo estuvo oculto en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. El misterio es que los gentiles sean coherederos con Jesús. Eso era un misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora se revela a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dios controla todo, especialmente el elemento del tiempo. Mientras lees tu Antiguo Testamento, ¿alguna vez te has preguntado por qué tenían que pasar todos esos siglos antes de que el Hijo de Dios realmente viniera? ¿Por qué fue que durante tanto tiempo solo los israelitas, los judíos, tenían los oráculos de Dios y la comprensión de que solo hay un Dios verdadero y viviente? La respuesta es que es Dios quien decide cuándo sucederán todas las cosas, y así revela esta verdad que hasta entonces había sido secreta. Esto es simplemente otra ilustración de la soberanía de Dios. Él determina el tiempo para que todo suceda. Dios está sobre todo, controla todo y sincroniza todo en su infinita sabiduría. En momentos como este, no conozco nada más reconfortante y tranquilizador que saber que el Señor todavía reina, que todavía es el soberano Señor del Universo, y que, aunque los gentiles se enfurezcan y los pueblos imaginen cosas vanas, Él ha puesto a su Hijo en su monte santo de Sion, Salmo 2. Llegará un día en que todos sus enemigos lamerán el polvo, se convertirán en su estrado y se humillarán ante Él, y Cristo será todo y en todos. Así que la soberanía de Dios se enfatiza en la introducción de esta epístola, y se repite a lo largo de ella porque es una de las doctrinas fundamentales sin la cual realmente no entendemos nuestra fe cristiana. Luego, después de decir esto, el apóstol procede a tratar el misterio de Dios, su grandeza y la majestuosidad de su soberanía. La palabra misterio se usa seis veces en esta epístola a los Efesios, así que estoy justificado en decir que este es uno de los temas principales de esta epístola, el misterio de los caminos de Dios con respecto a nosotros, el misterio de su voluntad. Lo encontramos en este primer capítulo, habiéndonos dado a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se propuso en sí mismo. Me pregunto si siempre lo comprendemos como deberíamos. Los cristianos, temo, a veces abordan estas grandes verdades y doctrinas como si pudieran comprenderlas con su entendimiento. Nunca deberíamos hacerlo. Si empiezas a imaginar que puedes entender la mente y la voluntad de Dios, estás destinado al fracaso, porque son misterios con los que ninguna mente humana puede lidiar. Grande es el misterio de la piedad. Nadie puede entenderlo. Y si intentas entender los caminos de Dios con respecto al hombre y al mundo, te aseguro que te sentirás tan abrumado que te volverás miserable e infeliz. De hecho, podrías terminar por casi perder tu fe y sentir rencor contra Dios. Dios, el misterio de su voluntad. Él es infinito y eterno, y nosotros somos finitos y pecadores, y no podemos ver ni entender. Si alguna vez te sientes tentado a decir que Dios no es justo, te aconsejo que pongas tu mano, como Job, sobre tu boca y trates de darte cuenta de quién estás hablando. Seguramente objetar el misterio es casi negar que somos cristianos en absoluto. ¿Hay algo más maravilloso, más cautivador, más glorioso para el cristiano que contemplar los misterios de Dios? Espero que a medida que nos acerquemos a estos grandes temas, ya estés lleno de un sentido de expectativa divina y desees ir más y más profundo en ellos. Uno de los aspectos más maravillosos de la vida cristiana es que siempre estás avanzando. Piensas que lo sabes todo, y luego doblas una esquina, y de repente ves algo que no habías conocido antes, y sigues avanzando. Por eso el apóstol escribe acerca de las riquezas de su gracia. Es el glorioso misterio que él se ha complacido en revelarnos por su Espíritu Santo. Pero Dios no lo quiera que jamás imaginemos que podremos entenderlo todo en el sentido de comprenderlo plenamente. Mi preocupación no es solo aumentar nuestro conocimiento intelectual de Dios, sino desplegar el misterio de sus caminos, para que podamos mirarlo, adorarlo, confesar nuestra ignorancia, pequeñez y fragilidad, y agradecerle por el misterio de su santa voluntad. El próximo tema es la gracia de Dios, y esta palabra se usa trece veces en esta epístola. El apóstol sigue repitiéndola. En el segundo versículo comienza con ella. Gracia y paz o sean dadas, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este es el tema por encima de todo lo demás que se desarrolla en esta epístola. La asombrosa gracia de Dios hacia el hombre pecador al proveer la salvación y la redención del hombre. La gracia de Dios, sí, y la abundancia de ella en particular, las riquezas de su gracia. Esa idea se encuentra aquí más que en cualquier otro lugar. Las riquezas de su gracia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En esta epístola se nos da una visión de las riquezas, la abundancia, la superabundancia de la gracia de Dios hacia nosotros. Y si no esperamos con el mayor entusiasmo una exploración e investigación de esto, entonces es dudoso que seamos cristianos en absoluto. La mayoría de las personas están interesadas en la riqueza y las fortunas. Nos gusta ir a museos y otros lugares donde se guardan y almacenan cosas preciosas. Nos gusta ver gemas y perlas. Hacemos cola y pagamos una tarifa para ver tales riquezas. Lo alardeamos como individuos y naciones. Repito entonces que el objetivo supremo de esta epístola es llevarnos a ella y darnos una vista y un vistazo de las riquezas. La superabundante riqueza de la gracia de Dios. Todo comienza con Dios, Dios el Padre que está sobre todo. Pero habiendo dicho eso, pasamos a lo que invariablemente sigue en todas las epístolas de este apóstol, de hecho, a lo que siempre viene en segundo lugar en toda la Biblia, el Señor Jesucristo. Gracia y paz os sean dadas, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Has notado cuán frecuentemente aparece el nombre, el nombre que era tan querido y bendito para el apóstol? El apóstol de Jesucristo. Gracia y paz os sean dadas, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y así continúa. En el primer versículo, Pablo nos dice de inmediato que él es un apóstol de Jesucristo. Suena casi ridículo tener que decirlo. Y sin embargo, es esencial enfatizar que no hay evangelio ni salvación aparte de Jesucristo. Es necesario porque hay personas que hablan del cristianismo sin Cristo. Hablan del perdón, pero el nombre de Cristo no se menciona. Predican sobre el amor de Dios, pero en su opinión el Señor Jesucristo no es esencial. No es así con el apóstol Pablo. No hay evangelio, no hay salvación aparte del Señor Jesucristo. El evangelio se trata especialmente de él. Todos los propósitos misericordiosos de Dios son llevados a cabo por Cristo, en Cristo, a través de Cristo, desde el principio hasta el final. Todo lo que Dios en su voluntad soberana, y por su gracia infinita, y de acuerdo con las riquezas de su misericordia y el misterio de su voluntad, todo lo que Dios ha propuesto y llevado a cabo para nuestra salvación, lo ha hecho en Cristo. En Cristo, morada toda la plenitud de la Deidad corporalmente, en Él, Dios ha acumulado todas las riquezas de su gracia y sabiduría. Todo, desde el mismo principio hasta el final, está en y a través del Señor Jesucristo. No hay mensaje cristiano aparte de Él. Somos llamados y elegidos en Cristo, antes de la fundación del mundo. Somos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. A todos nos interesa el perdón, pero ¿cómo soy perdonado? ¿Es porque me he arrepentido o he llevado una buena vida que Dios me mira y me perdona? Digo con reverencia que incluso el Dios Todopoderoso no podría perdonar mi pecado simplemente en esos términos. Solo hay una forma en que Dios nos perdona. Es porque envió a su único Hijo engendrado desde el cielo a la tierra, y a la agonía, la vergüenza y la muerte en la cruz, en quien tenemos redención por su sangre. No hay cristianismo sin la sangre de Cristo. Es central. Es absolutamente esencial. No hay nada sin ella. No solo la persona de Cristo, sino en particular su muerte, su sangre derramada, su sacrificio expiatorio y sustitutivo. Es de esa manera, y solo de esa manera, que somos redimidos. En esta epístola se muestra que Cristo es absolutamente esencial. Lo encontraremos así cuando lleguemos a los detalles. Él está en todas partes. Debe estarlo. Somos elegidos en Él, llamados por Él, salvados por su sangre. Él es la cabeza de la iglesia, como nos recuerda este primer capítulo. Él está muy por encima de todo principado y poder, y potestad y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el que ha de venir. Él es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y está a la diestra de Dios con toda autoridad y poder en los cielos y en la tierra. Jesús, nuestro Señor, es supremo. Es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ese será nuestro tema. ¿Estás empezando a esperarlo, a mirarlo a Él, a contemplarlo en su persona, en sus funciones, en su obra, en todo lo que es y puede ser para nosotros? Luego, en particular, como ya he estado anticipando, el tema del gran propósito de Dios en Cristo es el tema práctico de esta epístola. Lo encontramos en el décimo versículo. A fin de que en la dispensación de la plenitud de los tiempos, recapitule todas las cosas en Cristo, en los cielos y en la tierra. Aquí vemos el propósito de Dios. El apóstol continúa diciéndonos que este propósito siempre ha sido necesario debido al pecado. En el segundo capítulo, encontraremos que nos habla de los problemas que acosan la mente y el corazón del hombre y cómo se deben al hecho de que el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, está controlando al hombre caído. Nos dice que el plan de redención de Dios es necesario debido a la caída del hombre y cómo ésta fue precedida por la caída de ese brillante espíritu angelical llamado el diablo, o Satanás, que se ha convertido en el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Este terrible poder es la causa de la enemistad y la situación y el caos que ha sido característico de la vida de la raza humana. El mundo moderno está dividido en facciones rivales. El mundo antiguo estaba exactamente en el mismo caso. No hay nada nuevo en esto. Todo es resultado del pecado y del odio del diablo hacia Dios. Es el resultado de la pérdida de la verdadera relación del hombre con Dios. El hombre se erige a sí mismo como Dios y de esta manera causa toda la ruptura y confusión en el mundo. Pero se nos muestra cómo desde el principio, incluso en el paraíso, Dios anunció su plan y comenzó a ponerlo en práctica. El Antiguo Testamento es un relato de cómo Dios comenzó a trabajar en ello. En primer lugar, se separó para sí mismo un pueblo llamado los hebreos, más tarde conocidos como los judíos. En su historia, vemos el comienzo de su propósito de redención. De entre el caos de la humanidad, Dios formó un pueblo para sí mismo. Llamó a un hombre llamado Abraham y lo convirtió en una nación. Allí tenemos el comienzo de algo nuevo. Pero luego hubo una gran rivalidad entre los judíos y los gentiles. Así que uno de los principales temas de esta epístola es mostrar cómo Dios ha tratado este asunto. El gran tema aquí es que Él se ha revelado no solo a los judíos, sino también a los gentiles. El muro intermedio de separación se ha ido. Dios ha hecho de ambos uno. Hay una nueva creación. Algo nuevo ha llegado a existir. Se llama la iglesia. Y esta obra de Dios continuará aumentando, dice el apóstol. Hasta que llegado el momento de la plenitud de los tiempos, Dios haya llevado a cabo su plan completo, y todo lo que se oponga a Él sea destruido. Todo será unido y hecho uno en Cristo. Ese es uno de los principales temas de esta epístola. Al principio solo judíos, luego judíos y gentiles, luego todas las cosas. Y todo se hará en y a través de Cristo. Eso, a su vez, conduce al otro tema importante, que es la iglesia. El propósito de Dios se ve de manera más clara y evidente en y a través de la iglesia cristiana, su gran propósito de reunir a todas las naciones en Cristo. En ellas se encuentran personas diferentes, nacionalidades diferentes, procedentes de diferentes partes del mundo, con experiencias diferentes, diferentes en apariencia, diferentes en psicología y en todos los aspectos concebibles. Sin embargo, todos son uno en Cristo Jesús. Esto es lo que Dios está haciendo, hasta que finalmente habrá un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y Jesús reinará de costa a costa, hasta que las lunas no crezcan ni menguen más. Nada es más elevador y maravilloso que ver la iglesia bajo esa luz y ver, por lo tanto, la importancia, el privilegio y la responsabilidad de ser miembro de esa iglesia. Es por esto que debemos vivir la vida cristiana. Y así, en el capítulo 4 y hasta el final de la carta, Pablo enfatiza el comportamiento ético que se espera de los cristianos porque son lo que son y porque ese es el plan de Dios, y deben manifestar su gracia en su vida y en su vivir diario. Aquí, entonces, hemos echado una vista muy breve a los grandes temas de esta epístola. Permíteme resumirlos de manera simple y práctica. ¿Por qué estoy llamando tu atención sobre todo esto? Es porque estoy profundamente convencido de que nuestra mayor necesidad es conocer estas verdades. Todos necesitamos volver a mirar esta gloriosa revelación y ser liberados de nuestra preocupación morbosa por nosotros mismos. Si tan solo nos viéramos a nosotros mismos como se nos describe en esta epístola, si tan solo nos diéramos cuenta, como el apóstol lo expresa en su oración en los versículos 17, 19, de que debemos conocer cuál es la esperanza de nuestra vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ¿qué diferencia haría? ¿Eres un cristiano miserable e infeliz, sintiendo que la lucha es demasiado para ti? ¿Estás a punto de rendirte? Lo que necesitas es conocer el poder que está obrando poderosamente a tu favor, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Si supiéramos que estamos destinados a estar llenos de toda la plenitud de Dios, ya no seríamos débiles y quejosos. Ya no presentaríamos una imagen tan lamentable de la vida cristiana ante quienes viven a nuestro alrededor. Lo que necesitamos, en primer lugar, no es una experiencia, sino darnos cuenta de lo que somos y quiénes somos, lo que Dios ha hecho en Cristo y la manera en que nos ha bendecido. Fallamos en darnos cuenta de nuestros privilegios, nuestra mayor necesidad sigue siendo la necesidad de comprensión. Nuestra oración por nosotros mismos debería ser la oración del apóstol por estas personas, que los ojos de, nuestra, comprensión sean alumbrados. Eso es lo que necesitamos. En esta epístola, las riquezas superabundantes de la gracia de Dios se nos muestran. Contemplemoslas y disfrutemos de ellas. Sobre todo, y especialmente en un momento como este, cuán vital es que tengamos un entendimiento nuevo y fresco del gran plan y propósito de Dios para el mundo. Con conferencias internacionales teniendo lugar casi en nuestra puerta. Con el mundo entero preguntándose cuál será su futuro y cuál será el resultado de nuestros problemas actuales. Con los hombres al final de su ingenio y al final de su resistencia. Cuán privilegiados somos al poder pararnos y contemplar esta revelación. Y ver el plan y el propósito de Dios detrás de todo eso, y más allá de todo eso. No se llevará a cabo a través de estadistas, sino a través de personas como nosotros. El mundo lo ignora, se ríe y se burla de ello. Pero sabemos con certeza, junto con el apóstol, que todo ha principado, autoridad, poder y dominio, y todo nombre que se nombra, no sólo en este mundo sino también en el venidero, han sido puestos bajo los pies de Cristo. El Señor Jesucristo fue rechazado por este mundo cuando vino a Él. Lo despidieron como este tipo, este carpintero. Pero Él era el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Aquel ante quien toda rodilla se doblará, de las cosas en los cielos y las cosas en la tierra, y las cosas debajo de la tierra. Gracias a Dios por el glorioso Evangelio de Jesucristo y por las riquezas de esta gracia.